Bien, entonces como pueden ver este es el botón que yo ocupo para apagar la luz y encendérsela Y no funciona, la TikToker funciona a la perfección, como pueden checar Y la computadora, bueno a ver, pues le doy unos toquecitos acá Espérense, ay, estoy acomodando esto, ok Hola amigos y amigas, sean bien, bueno que yo no sé por qué digo Hola amigos y amigas, estás así bien alegre y todo, pues, pero bueno Hay gente que vamos a hacer en el día de hoy, como pueden ver hay una de caluar Que yo no sé por qué gente, ay no siembran árboles ustedes en este planeta Yo no sé por qué pasa esto, sí Gente que vamos a estar haciendo en el día de hoy, pues, el día de hoy les traigo un video gente Pues la verdad es un poco triste, triste gente, ahora les voy a mostrar Que es un poco triste, sinceramente, es un poco triste Le vamos a bajar un poco de brillo a esto, porque es de días, no me den, no se me mando ahí también Hámosle un poquito más, ahí está perfecto, qué rico se siente Uy, uy me voy para atrás Bien gente, pues la verdad, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es mostrándole Algo Que me pasó hace poco gente Y pues bueno, yo Pensé y repensé en traer este video gente Bien, les voy a mostrar algo gente que pasó Que le pasó a mi PC Gamer Que pues ya no está en funcionamiento gente O sea, sí está en funcionamiento, pero pues ya Como que ya no se está abandonando gente Y pues no es la edad, no es la edad No es la edad, sino que pues Ella sufrió una tragedia, un accidente, una caída Y pues Fue por eso que se arruinó Bien, se lo voy a mostrar gente Por acá Bueno, voy a pasarme la cámara delantera Digo, digo, a la frontal Digo Ya wey Digo, digo, la trasera La cámara Trasera Gente, me voy a pasar a la cámara trasera Y pues les voy a mostrar Como es que parpadea esta PC Gamer Bien gente, estamos aquí ya nuevamente Vamos a apagar la TikToker Para que se vea un poco mejor Eh, bien El teclado Ay, no, no, no Ya se me olvidó gente Mira, mira, no funciona Mira, mira Se quedó así gente Miren como se quedó esto Miren como se quedó Es que me da triste Sinceramente Me da triste Bien, miren Como pueden checar acá El teclado Le cayó agua gente Le cayó agua aquí Al teclado le cayó agua aquí Esperen, se dejo Enciendo la lámpara Le cayó agua gente acá A mi teclado Ay, disculpen Está todo chupa Pero de mi modo El mouse está bueno Esta cosa Bueno, esos son nuevos Pero también se mojaron gente Bueno, apagamos el flash Bien, entonces Como pueden ver Este es el botón Que yo ocupo Para apagar la luz Y encendérsela Y no funciona La TikToker Funciona a la perfección gente Como pueden checar Y la computadora Bueno, a ver Le doy unos toquecitos acá Miren, miren Mira, mira esto Al monitor, mira Al monitor le pego Y pues Ya no Mira, mira esto Es que O sea ¿Qué puedo hacer acá? Díganme Vamos, por favor Pero es que gente Ya le ajusté todo Ya le ajusté todo Los botones Ya está todo conectado A la perfección Pero pues Espérenme Quiero ver acá Ay, gente Vamos a ver Por acá No, gente Miren cómo pueden checar Más peor se puso esta No manches Mira, mira, mira Esto No Gente, ¿qué hago? No, gente Es que Por favor Gente, ¿qué hago? Miren esto Por el amor de Dios Ya no sirve Sinceramente Por acá abajo Tengo un monitor Que no se mira Pero pues Bueno, entonces Ya esto Ya como que No funciona, gente Y no sé qué hacer La verdad Y pues solamente Quería traerles este resumen Y para que vean Que pues no estoy tan feliz Que se diga Por eso no subí videos Tampoco Por esa tragedia Que pasó Y pues nada La compro Así La voy a encender La voy a apagar Pero Ya no creo Que funcione, gente Porque ya la encendí Dos veces Y sigue igual Y ya no pues Ya no funciona